El mundial de fútbol femenino, cifras récords, España campeona del mundo, millones de personas mirándolo en todos los países Aproximadamente 50 millones de chinos decidieron ver un partido de la fase de grupos Audiencias que no se habían tenido nunca antes Y una inversión por parte de la FIFA histórica 110 millones de dólares en premios, casi 4 veces más de lo que dieron en el mundial de Francia en 2019 En España dicen que es un evento histórico y que es la primera vez que el fútbol femenino ha pasado a llamarse fútbol a secas Como para que empiece a dejar de existir esa diferenciación entre el fútbol de hombres y el fútbol de mujeres Pero si todo esto ha estado sucediendo en estas semanas ¿Por qué existe esa sensación de que no mucha gente se enteró de lo que estaba pasando? Los récords de audiencia se rompieron, es la primera vez en la historia que tantas personas se deciden por ver el mundial de fútbol de mujeres Pero no sienten que ha pasado un poco desapercibido en general Hay quienes dicen que esto tuvo que ver también con que justo anoche se jugó la final de la Leagues Cup Del Inter de Miami de Messi contra el Nashville Y para hacer un partido de una liga digamos menor como la de Estados Unidos Si tenían a Messi y eso pudo afectar tal vez que el enfoque se pierda Y claro, mucha gente puede sentir que pasó desapercibido porque en sí no estaban muy interesados en ver el torneo Cuando sí hubieron muchas otras personas que sí les llamó la atención Las cifras de audiencia están tirando alrededor de 1500 millones de personas Aunque estas cifras son un tanto engañosas y todavía falta que se completen Recordemos que estas no son personas reales sino que son interacciones Por ejemplo, en la final del mundial de Qatar se contabilizó alrededor de 5000 millones de interacciones Lo cual si lo llevamos a gente real eran alrededor de 1500 millones de personas mirando el partido de Argentina contra Francia En todo el mundo Con el mundial femenino hay 1500 millones pero de interacciones en sí Lo cual si lo llevamos a números reales podrían ser alrededor de 300 o tal vez 400 millones Que claro, son números altos si es que hablamos de fútbol de mujeres Que todos somos conscientes que no es de los deportes más populares especialmente en esta parte del mundo Lo más que se habló por aquí fue la selección argentina y la selección Colombia Cuando eliminaron a las argentinas del mundial los argentinos les dejaron de prestar atención Y Colombia que fue la que llegó más lejos, muy cerquita de las semifinales Fue la que generó más atención Pero una vez que las eliminaron los colombianos también le perdieron interés al torneo Y en ese sentido es hasta normal que a los latinoamericanos pues no les interese tanto mirar el mundial femenino Porque la única selección que llegó lejos fue Colombia y el resto Brasil, Argentina, Panamá, Haití y Costa Rica los eliminaron en fase de grupos Si la selección del país no participa es bien difícil que el público común y corriente se decida a mirar los partidos No es como en el mundial de fútbol de hombres que hay personas que hasta se miran partidos de selecciones que les dan igual Se pueden ver un Suecia Camerún y se emocionan simplemente porque es el mundial En el mundial de mujeres no pasa eso y hay mucha gente que se está quejando del tema Diciendo que no es justo, que se están esforzando igual que los hombres para representar a sus países Y la FIFA medio que empezó a ceder con toda esta presión que les estaban metiendo Nada más miren todo lo que subieron los premios, prácticamente los cuadruplicaron Y las cifras de audiencia si bien no son comparables a las del fútbol masculino si han subido Así que podríamos decir que están encaminados Aunque ahí también tenemos que analizar otros factores Recuerden que para ver el mundial de hombres, pues la gran mayoría de gente en el mundo A menos que recurran a páginas piratas, tenían que pagar algún canal o alguna señal de cable tipo DirecTV Para poder ver todos los partidos En el mundial de mujeres la propia FIFA habilitó plataformas para que la gente pueda ver los partidos hasta de manera gratuita De hecho en España, que fue la selección que salió campeona del mundo La Real Televisión Española puso a disposición de la gente la aplicación oficial Para que se lo descarguen gratis y que ahí puedan ver los partidos sin pagar nada Lo cual ayudó mucho a que las cifras de audiencia suban Pero no a que suban tanto los ingresos Porque entenderán que un partido que se transmite gratis No genera tanto dinero como un partido que es pago por ver Es algo típico de los negocios Lamentablemente el fútbol femenino todavía no está en ese punto Donde tú puedas decir que le vas a cobrar a la gente lo mismo que le cobrarías Por ver el mundial de hombres o la Champions Si haces eso directamente acabarías con el producto Porque muy poca gente lo pagaría Eso es en cuanto al dinero Pero ¿qué pasa con el interés de la gente en general? Y ese es un tema un poco escabroso de abordarlo Porque luego la gente te dice que eres machista y que no sé qué Que no te gusta el fútbol de mujeres Que no lo tienes que criticar Y yo creo que no es criticarlo Es simplemente abordar una realidad Partimos de un dato que creo que nadie puede negarlo El interés del público en el fútbol es mayoritariamente masculino Eso creo que todos lo saben Hasta mirando nada más las estadísticas en YouTube Te das cuenta Más del 90% de las personas que suelen mirar los videos Son hombres Y creo que eso no sorprende a nadie Especialmente aquí en Latinoamérica En España y en Europa Se está hablando mucho acerca de que esto es una revolución para todos ellos Pero recordemos que eso es prácticamente otro mundo Son diferentes a nosotros En Latinoamérica ese interés es mucho más bajo Tiene que ver en parte porque los equipos de fútbol femenino latinos No suelen llegar lejos en los mundiales Así que es bien difícil que la gente se emocione Porque en general nuestro nivel es bastante bajo Y eso no lo podemos negar Si ya de por sí el fútbol de hombres en comparación al fútbol europeo Está muy por detrás Ahora imagínate el fútbol femenino Que tiene mucha menos inversión Además a eso le tienes que sumar que el fútbol de mujeres por aquí No solo no es tan conocido Sino que no despierta tantas pasiones ¿Saben cuál fue el tema del que más hablaron los argentinos con su selección en el mundial? No fue de que las eliminaran No fue de los goles Fue de que una de sus jugadoras era fan de Cristiano Ronaldo y no de Messi Y le cayeron por todo lado las críticas Ese fue el ápice de interés que tuvo la selección argentina en el mundial Ahora imagínate las otras La gran mayoría de gente no conoce a las jugadoras No sabe cuáles son las buenas Cuáles son las malas Cuál es la mejor o la peor Cuáles son las titulares O siquiera cuáles son sus historias Solamente hay algunas medianamente conocidas por ahí Pero son la minoría Como la gente no reconoce a la mayoría de jugadoras Y ya de por sí tienen la idea de que el fútbol femenino tiene menos nivel Lo cual tampoco creo que tenga nada de malo decirlo Porque también tienen sus motivos para eso La inversión es mucho menor No son tan apoyadas E incluso en algunos países Algunas jugadoras tienen que tener otros trabajos aparte Porque no pueden vivir del fútbol Todo esto junto te genera esa sensación de que Al menos por aquí No se les da tanta relevancia No como en Europa Que está muy presente todo este pensamiento Del empoderamiento femenino Y de las mujeres Y en Estados Unidos medio que también está Y saben, la verdad no creo que tenga nada de malo Que a una persona pues no le interese ver el mundial de fútbol de mujeres Así como hay personas a las que no les interesa ver el mundial de fútbol de hombres Y está bien Cada uno debe tener la libertad de ver lo que le dé la gana Y lo que le entretenga Pero lo interesante es saber por qué Porque hay otras personas Que son mucho más intensas Y se quejan contigo Y hasta te critican Cuando no apoyas lo mismo que ellos apoyan Y esto lamentablemente también ha ayudado A que el fútbol femenino Al menos en Latinoamérica Tenga una imagen De mala fama Mucha gente lo suele relacionar El fútbol femenino Con los movimientos feministas en Latinoamérica Que ya sabemos Qué es lo que pasa cuando te metes en esos temas División total Y esto, quieran o no Genera rechazo Por una parte del público Que, siendo sinceros Es la gran mayoría del público Que mira fútbol O sea, los hombres Como que en algunos países El fútbol femenino Se intentó enfocar de esa manera Mientras que en otros lados Donde es mucho más exitoso Lo han enfocado más Desde el punto de vista De los negocios Del buen marketing Como hicieron en Francia Por ejemplo Sacaron un spot publicitario Buenísimo Donde con tecnología Te ponían jugadas De la selección femenina De Francia Pero les cambiaban Los rostros Con los de los futbolistas De la selección masculina Como para que la gente Se dé cuenta De que en realidad No son malas jugando Y que también pueden hacer Fútbol muy bueno Como los cracks De la selección mayor Como Mbappé O como Griezmann Esa fue una muy buena publicidad Que no dividía a nadie Que no señalaba a nadie Y que funcionó muy bien en Europa En Latinoamérica No se hace así Porque en Latinoamérica Sencillamente No sabemos vender bien Los productos Es así A eso súmale Que habían personas Que constantemente Se quejaban De que las mujeres No les pagaban Lo mismo que a los hombres Lo cual Si tomamos en cuenta El mercado de fútbol Que es oferta y demanda Y a ti te pagan Por lo que generas Creo que no tiene nada de raro Un equipo Que genera 5 veces más audiencias Que otro Obviamente va a tener mejores sueldos A menos que sus dirigentes Estén robando la plata Que puede ser Pero esto es sobre todo Porque el dinero No lo pone en realidad El propio club O los propios equipos El dinero lo ponen Los auspiciadores Y la gente que compra las entradas Si no hay tanto público Y los auspiciadores No ponen tanta plata Pues no esperes Que los sueldos sean muy altos Es todo un gran círculo En Europa Le han intentado Dar la vuelta a la situación Con todas esas campañas De marketing bien pensadas Para el mundial Y si bien Los números todavía están lejos Del mundial de hombres Al menos están avanzando Pero La realidad de todo esto Por más que pueda sonar Un poco triste Es que el fútbol de mujeres Solamente va a empezar A crecer de verdad Cuando se vea Como un negocio Altamente rentable Y que tampoco van a tener El apoyo de los jeques árabes Porque ya sabemos Cómo piensan ellos por allá Que la solución Un negocio Un negocio Gracias por ver el video.